Muy buenos días con todos. Vamos a dar inicio a nuestra sesión ordinaria de la fecha. Hoy es 12 de septiembre del año 2017 y le voy a pedir a nuestra Secretaria General del Consejo que se sirva a pasar la lista del caso. Señor Israel Orlando Acuñahuón Coquiz. Señora Patricia María del Río Jiménez de Olavide. Señora Susana Ecilish Watson. Señorita Daniela Lozano Vitor. Señora Franca Rey Caminos. Encuentra de licencia. Señor Alfredo Ligabriel. Señor Martín Bustamante Castro. Señor Jorge de Albertis González del Riego. Señora Valia Barak Pastor. Alcorón, señor alcalde. Muy bien, tenemos un acta de la sesión ordinaria de fecha 28 de agosto del año 2017. No sé si hay alguna observación. Si no hay observaciones procedemos al voto. Aquellos miembros del Consejo que estén a favor de aprobar el acta mencionada. Síránse expresarlo en señal de conformidad. Se aprueba por unanimidad de votos. Muchas gracias. Vamos al siguiente punto. Estación despacho. Señor alcalde, la Secretaría General ha recibido un documento, el mismo que voy a dar lectura. Señor doctor Jorge Muñoz Wells, alcalde de la Municipal de Miraflores, de nuestra consideración. Tenemos el agrado de dirigirme a usted para expresarle nuestro enorme agradecimiento por haber logrado con gran éxito en nuestras bodas de plata la realización del espectáculo musical Serenata, que a nuestro beneficio tuvo usted la generosidad de auspiciar el pasado martes 15 de agosto, ocasión en que tuvimos el privilegio de contar con su presencia y sus palabras que nos emocionaron y llegaron al corazón de cada voluntaria. El mencionado evento fue posible gracias al apoyo de la Gerencia de Cultura a cargo de la señora Crisia Málaga y la disposición de sus colaboradores, asimismo del asesoramiento de la señora Ana María Gotusa, responsable de Relaciones Públicas y Protocolo, de quien recibimos múltiples muestras de aprecio por nuestra labor. Una vez más, señor alcalde, le reiteramos la gratitud no sólo de nuestro voluntariado, sino también de los pacientes de extrema necesidad a quienes todos estos años usted ha ayudado. Por último, señor alcalde, le pedimos que nos tenga siempre presente en sus recuerdos, de la misma manera que nosotros le haremos. Atentamente, Aidee de Burmester, presidente de la Acción Voluntarias Hospital José Casimir Ulloa. Es todo, señor alcalde. Muy bien, muchas gracias. ¿Tenemos algún pedido en secretaría por escrito? Ningún pedido, señor alcalde. Ningún pedido. Ofrezco, entonces, pasar a la sección informes. No sé si hay algún informe en mesa. Señor de Albertis, tiene usted el uso de la palabra. Gracias, señor alcalde. Hace unos meses nos reunimos en la Casa del ULTO Mayor en una sesión de consejo y mencioné que estábamos perdiendo la batalla contra los ruidos molestos en cuanto a las alarmas de los vehículos. De esa fecha, imagínate, hace cuatro meses, no ha cambiado nada en absoluto. Y usted me dijo que no perdiera la fe. En realidad, no es que perdiera la fe, sino que está en situación realista. Y como realista, veo que no ha cambiado absolutamente nada de esa fecha ahora. Las alarmas de los vehículos siguen permanentemente. Yo aplaudo la campaña, se saca la mano del claxon, que molesta, pero molesta un ratito. Y molesta mientras uno está cerca a un vehículo que toca claxon. Bueno, en este caso no, señor alcalde, en este caso, desde las seis de la mañana hasta las doce de la noche y de repente hay alarmas que suenan toda la noche. Y no creo que no se den cuenta. Basta con ir, simplemente como mencioné la vez pasada, basta con ir a todas las misas del día sábado y domingo de Fátima que se paseen por la avenida Armendariz, donde es estrecha la calle, la avenida, donde pasan ómnibus a alta velocidad y mueven los vehículos y basta que tengan simplemente un pequeño movimiento para que suene la alarma. Y esto es permanentemente. Yo recuerdo al regidor Tino Costa, que se quejaba de los ruidos molestos por la alarma de vehículos en el malecón. Me imagino que debe ser exactamente igual. Eso es todo, señor alcalde. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Comparto su preocupación, señor Alberti. Es un tema que nosotros tenemos muy, muy claro. Sin duda que se está trabajando. De repente usted no percibe el avance, pero hay un avance de importancia. Tenemos en sala a la señora Gloria Corbacho, a la doctora Corbacho. Y yo le puedo decir que desde el año pasado hasta ahora se han impuesto 800 notificaciones justamente a estos autos que tienen las alarmas mal calibradas o que simple y llanamente dejan el auto ahí y cualquier situación de vibración en el entorno hace que se activen. Sí, es una problemática y estamos trabajando. O sea, no estamos con los brazos cruzados. Y le decía que está la doctora Corbacho porque su equipo está viendo con la parte de fiscalización cómo ser todavía más drásticos. Hemos hecho algo de importancia también, que quiero anunciárselo, a los serenos que no son fiscalizadores y por ende no tienen la potestad de fiscalizar o de multar. Les hemos dado un sticker para que los pongan en los autos y los serenos que ponen el sticker en los autos trasladan esta situación a la subgerencia de fiscalización para que se inicie el procedimiento formal de sanción. Esto lo que está haciendo es que algunas personas tomen conciencia y algunas otras personas eviten también esta situación de malutilizar las alarmas. Es un proceso sin duda y veremos el resultado, no inmediatamente, pero sí vamos a ver un resultado, eso lo garantizo. Vamos a ver un resultado de todas maneras y es el tema en el que estamos nosotros justamente trabajando con mucha intensidad. Muy bien, muchas gracias por su intervención. ¿Alguna otra intervención en mesa? Si no tenemos más informes, vamos a ir a lo que es entonces orden del día. Proyecto de ordenanza que apruebe el texto único de procedimientos administrativos de la Municipalidad Distrital de Miraflores, que comprende los derechos y servicios administrativos que se detallan en la relación contenida en el artículo tercero de la norma en mención y se deja sin efecto a la ordenanza 486 de la Municipalidad de Miraflores. Al debate. Si no tenemos debate, procedemos al voto. Aquellos miembros del Consejo que están a favor de aprobar esta norma o este proyecto, sirvanse de expresión nacional de conformidad. Se aprueba por unanimidad de votos. Muchas gracias. Vamos al siguiente punto. Proyecto de acuerdo del Consejo que aprueba el proceso de selección para el arrendamiento del módulo o espacio comercial ubicado en el Parque Miguel Grau, de propiedad de la Municipalidad de Miraflores, por subasta pública. Según el detalle que obra en el anexo adjunto y que forma parte integrante del presente acuerdo. Al debate. Si no tenemos debate, también procedemos al voto de este proyecto de acuerdo del Consejo. Aquellos miembros que estén a favor de aprobarlo, sirvanse de expresarlo en nacional de conformidad. Se aprueba por unanimidad de votos. Muchas gracias. Vamos al siguiente punto. Proyecto de acuerdo del Consejo que aprueba aceptar la donación de material bibliográfico ofrecido por el señor Edwin Macer Stoll, Teniente Alcalde de Miraflores en el periodo 1988-1989, consistente en el total de 136 ejemplares valorizados en 3.469 soles, a ser destinados a las bibliotecas de la Municipalidad de Miraflores, cuyas características se detallan en la documentación sustentatoria, que obra como anexo y que forma parte del presente acuerdo. Al debate, si no tenemos debate, procedemos al voto. Se aprueba también por unanimidad y agradeciendo al señor Macer por esta donación. Vamos al siguiente punto, por favor. Proyecto de acuerdo del Consejo que aprueba la suscripción del convenio de cooperación interinstitucional entre la Municipalidad de Miraflores, Perú y el municipio de Medellín, Colombia, el mismo que y como anexo forma parte integrante del presente acuerdo. Al debate, si no tenemos debate, procedemos también al voto con este proyecto. Aquellos miembros del Consejo que estén a favor de aprobarlo, sirven a expresarlo en señal de conformidad. Se aprueba por unanimidad de votos. Muchas gracias. Vamos al siguiente punto. Proyecto de acuerdo del Consejo que autoriza al alcalde Miraflores la suscripción de la primera adenda al convenio de cooperación interinstitucional entre el Instituto Nacional de Calidad y la Municipalidad de Miraflores, de conformidad con las consideraciones expuestas en el presente acuerdo. Ofrezco el uso de la palabra. Si no hay nadie que vaya a hacer uso de la misma, vamos a proceder a votar. Aquellos miembros del Consejo que estén a favor de aprobar este proyecto, sirven a expresar la señal de conformidad. Se aprueba también por unanimidad de votos. Muchas gracias. Vamos al siguiente punto. Proyecto de acuerdo del Consejo que aprueba otorgar la medalla cívica municipal de Miraflores en el grado de ciudadano ejemplar, categoría seguridad y defensa nacional, al señor Marco Enrique Miyashiro Arashiro, en reconocimiento a su trayectoria profesional y vocación de servicio en la gestión de la seguridad y defensa del país, en bienestar de la comunidad en general. Al debate, creo que aquí hay una tácita unanimidad desde el principio, pero sin embargo, ofrezco el uso de la palabra, y si no la hay, procederemos a votar. Aquellos miembros del Consejo que estén a favor de aprobar esta propuesta, sirven a expresar la señal de conformidad. Se aprueba también por unanimidad de votos. Muchas gracias. Vamos al siguiente punto. Proyecto de acuerdo del Consejo que aprueba la licencia del alcalde de Miraflores, Jorge Vicente Martín Muñoz Wells, desde las 20 horas del día 15 al 21 de septiembre del presente año inclusive, y autoriza su viaje a la ciudad de Cork, en la República de Irlanda, para su participación en la tercera conferencia internacional sobre ciudades del aprendizaje y en las demás actividades a ejecutarse en dicho contexto, de conformidad con lo expresado en las consideraciones del presente acuerdo, debiendo precisarse que la participación del alcalde de Miraflores en el evento de mención no irrogará gasto económico para la Municipalidad de Miraflores. Asimismo, se aprueba la licencia solicitada por el alcalde de Miraflores, comprendida entre el 22 al 25 de septiembre del presente año inclusive, por motivos personales y acuerdo con su periodo vacacional correspondiente. El debate, si no tenemos debate, procederemos a votar. Aquellos miembros del Consejo que estén a favor de aprobar esta solicitud, siguen a expresarlo en señal de conformidad. Se aprueba también por unanimidad de votos. Muchas gracias. Vamos al siguiente punto. Proyecto de acuerdo de Consejo que autoriza el viaje de la colaboradora de la Gerencia de Desarrollo Humano, señora Aninfa Chávez Ramos, desde el 15 al 21 de septiembre del 2017 inclusive, a la ciudad de Cork, en la República de Irlanda, para que representación de la Municipalidad de Miraflores participe como parte de la delegación de la entidad en la tercera conferencia internacional sobre ciudades del aprendizaje, de conformidad con lo expresado en las consideraciones del presente acuerdo. Al debate, si no tenemos debate, procederemos también al voto. Aquellos miembros del Consejo que estén a favor de aprobar esta propuesta, sirvanse de expresarlo en señal de conformidad. Se aprueba por unanimidad de votos también. Muchas gracias. Gracias. No tenemos más temas, ¿verdad? Es todo, señor alcalde. No hay más temas que tratar, voy a pedirle a los miembros del Consejo la exoneración de la aprobación del acta para la ejecución inmediata de los acuerdos tomados esta mañana. Aquellos miembros del Consejo que estén a favor, señoras y señal de conformidad. Se aprueba también por unanimidad de votos. Muchísimas gracias. Gracias, señoras y se levanta la sesión.